hola amigos del canal todo bien cyberpunk con la gt 1030 de softpack puede ser vamos a ver si es jugable o no voy a tratar de hacer esto sencillo o lo más sencillo posible voy a mostrar la configuración de los gráficos acá en ajustes y si voy acá perdón a la parte de gráficos bueno dice calidad de las texturas alta yo lo voy a bajar un poquito no me voy a poner intermedio configuración rápida bueno eso acá hay muchas cosas que podemos ver y modificar y luego si voy acá a vídeo ven que el juego se configuró bueno yo acá toqué esto el juego se configuró en 1600 x 900 yo lo puse en 1280 x 720 y bueno así que así está la cosa y voy a jugar un poquito y a ver qué pasa les recuerdo que estoy con el apua 12 9800 es un procesador de cuatro núcleos de cpu y seis núcleos de gpu pero obviamente que no los estoy usando a las a los gpu estoy usando el gt 10 30 así que eso y estoy con 16 gb de ram 2 mil 6 2 mil 400 mhz bueno acá está el personaje v creo que se dice así hacia ese objetivo y bueno yo por lo que veo el juego pareciera querer funcionar a 30 fps pero vamos a ver qué pasa acá está en night city y hay diferentes pandillas y hay de todo ¿no? NPCs por aquí y por allá vamos a subir un poquito de volumen vamos a subir un poquito de volumen ahí está el metaverso de cyberpunk ¿qué les parece? estoy jugando en 720 y a casi 30 fps tal vez sin el MSI Asterburner lo pudiera jugar 30 fps estable pero vieron que no llega a 30 de todas formas lo estoy podiendo jugar tampoco que es injugable de verdad a ver si puedo agarrar un vehículo para ir más rápido al objetivo bueno voy a hacer un poco de descontrol acá a ver esto no es tan fácil como el GTA agarrar un vehículo bueno a ver voy a hacer un poco de descontrol cuando sacas el arma la policía night city enseguida se pone a capturarte necesito la bujamo qué dice ni bola no me dio bola ahí bajó un poco los FPS tal vez acá hay una parte muy llena de cosas ahí bajó bastante la FPS tal vez haya mucho que cargar no sé hay muchas más cosas acá hay muchas más cosas acá pero tú tienes idea de quién soy eso me parecía nadie quiere hablar estoy medio desorientado de dónde está el objetivo tengo que ver el mapa ahí arriba estoy medio desorientado de dónde está y acá como que siento que me faltarían unos cuantos FPS o tal vez configurar la sensibilidad del mouse o algo de eso porque lo siento como que como muy duro el manejo no sé, como que no responde muy bien pero tampoco es tanto o sea, que se puede jugar a lo que me refiero 8 así que voy a ir al objetivo y bueno, no sé qué les parece pero yo he estado jugando estos días a Cyberpunk y bueno, con la GT 1030 de SOTAC Low Profile 2 GB DDR5 en la CUA 12 9800E perdón, 16 GB de RAM 2400 MHz tenía que ir para el otro lado o sea para mí es jugable muchos me van a decir no que son pocos FPS bueno yo lo he estado jugando a veces dependiendo en qué parte de la ciudad o del juego a veces hay un bajón de FPS a veces anda más fluido o sea creo que para el bajo presupuesto el 720 a ver ahí voy a bajar y nada voy a tratar de llegar al objetivo a seguir jugando y bueno será hasta el próximo video espero sus comentarios espero sus comentarios eh chau chau ¿qué es lo que quiere? no yo también te quiero ya iba haciendo hora brother ¿qué se cuenta mamá Wells ya sabe se preocupa por el miguelito o sea es que ella no lo puede evitar quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells ya me está pasando la factura mientras más le digo que todo va bien más siento que le miento descaradamente pero eso se termina mañana afterlife ya vamos solo estamos aquí porque Dex mueve los hilos dudo que eso cuente como jugar en la misma liga claro que sí solo que todavía no lo sabe ¿estás al tiro para estrenarte? órale antes esto era una morgue qué loco ¿quién lo diría? de verdad muy anterior a nuestra época ¿quiénes sois vosotros payasos? me llamo V él es Jackie Wells ah y tendría que sonarme de alto pronto venimos a ver a Dex tengo dos notas aquí que dicen que vienen a verte sí venga vale dice que tarda un momento pedíos algo de beber si querés no tenías que deseármelo no tenías no tenías no tenías no tenías no tenías no tenías nunca estando de